Algunos sueñan con autos convertibles, mansiones de película o viajes extravagantes. Yo incluso he llegado a soñar con jugar en primera, ser ídolo y hacer el gol del campeonato a un minuto del final. Pero hoy, un martes cualquiera de no sé qué mes ni me importa, sueño con una pata talla 26 en el cuello y un señor atravesado, al que lo único que le importa es soñar conmigo. ¿Quién sigue? Yo. Sigo yo. Rapi Pago. Ponete al día con tu vida.